Muy bien, bienvenidos a todos a Rabotai, empezamos el Shihur, empezamos el Bajikra, empezamos el libro Bajikra, allá desde el principio la Torah habla Bajikra el Moshé, Boregolam lo llamó Moshé Rappenu para hablar con él, entonces dice en Jajamim, que lo llama Moshé Rappenu para hablar con él, sabemos que la palabra Bajikra es chiquita, la Aleph es chiquitita, ¿por qué es chiquitita? porque Moshé Rappenu quería escribir Bajikar, quería escribir como que fue como algo casual, que Jajamim le habló a él, fue como decir, nos encontramos en los pasillos y conversamos, no que Akaush Hu lo llamó especialmente, eso es Mitzat de la Anabá, Moshé Rappenu es una persona muy humilde, como dice la Torah, Moshé Rappenu era un hombre muy humilde, por encima de todos los hombres que existían sobre la paz de la tierra, Moshé Rappenu era humilde, entonces cuando tenía que escribir en la Torah Bajikra, porque ayer me la dictaba, y Moshé Rappenu lo tenía que escribir, entonces Moshé Rappenu quiso escribir Bajikar, a Kavosh Hu le corrigió, lo exigió, entonces a Aleph le hizo chiquitita, dice que con lo que quedó de la tinta, se la pasó porque Boreolam a Moshé le daba la tinta justa, para que no ponga ni de más ni de menos, no te tiene que sobrar, es lo muy importante, la persona cuando hace números, si falta problemas, pero si sobra, no, si sobra también está mal, porque significa que te estás quedando con algo que no es tuyo, las cuentas te tienen que dar exactas, si las cuentas te dan exactas, significa que el balance está bien hecho, si te da de menos es problema, si te da de más también es problema, Boreolam le dio a Moshé Rappenu la tinta justa, a lo que sobró de la tinta esta, que hizo Moshé Rappenu, se la pasó por la frente, y de ahí Boreolam hizo que le brille la cabeza, y tenía el Karan Orpanab, que vimos hace poquito, un pelajá, que Moshé Rappenu tenía una luz especial, esto era de donde, de la tinta que había sobrado a Moshé, de esta letra que escribió más chiquitita, o sea, esta misma Anabá, esta misma humildad que tenía Moshé Rappenu, fue la causante que él, le terminó trayendo una luz especial, Boreolam lo terminó premiando, entonces justo esta semana estaba leyendo este libro, este libro que hace poquito lo hizo Rav Levinstein, de Rauch Teichmann, me ha tocado ahorro sobre Rav Teichmann, empecé a leer, y justo leí algo sobre la Anabá, acá es sabido, que Rav Teichmann cuando falleció, dejó una Tzavá, el testamento, que normalmente la persona tiene que saber, que cuando los hajamín me escriben el testamento, no están repartiendo los bienes, sino dejan pedidos, pedidos, entonces dentro de los pedidos que él escribió, él pidió, número uno, que no le hagan S.P.D., que no le hagan Darush, así que no quería que hable de él, que de cualquier manera se hizo S.P.D. igual, porque Rav Haim Kanievsky ordenó que se haga, Rav Haim Kaniev dijo hay que hacer, lo mismo pasó con Rabi Akiba Iga, Rabi Akiba Iga cuando falleció, dejó dicho que no quería que le hagan S.P.D., que no quería que cuenten de él, y el yerno en esa época, el yerno hizo S.P.D. igual, y así también encontramos en otros hajamín, también que habían dicho, por ejemplo, el Piniyoshua, Rabi Yacob Yosha, dejó dicho lo mismo que no hagan S.P.D., y el Nodabi Udá, Rabi Hezkel, Lando, dijo que igual hay que hacer, dijo y me explicaron por qué, dijo porque el S.P.D. no se hace para el muerto, si el S.P.D. es para nosotros, porque si yo voy a ocultar del S.P.D. ¿qué se cuenta? Se cuenta normalmente los madasín de la persona, si las buenas acciones, etc. Justo el otro día, nos estaba escuchando a Raffaner, y una vez lo hablamos esto, que, ¿qué querés que digan de vos el día que te mueras? ¿Sí? ¿Qué querés que digan de vos? ¿Sabes? Una persona dice, la verdad, che, ¿cuántos pantalones de jean que vendió este? Este, Emet, la verdad, vendió miles, millones de pantalones de jean, este no sabe la plata que hizo, tenía cuántas, nadie cuenta de eso, me lo sé si pedimos, la persona muere, no se cuenta de eso, no se cuenta, que hacía Facer, que era un buen padre, que era un buen educador, que dejó buenos mensajes, buenos valores, esto es lo que se cuenta. O sea, ¿qué querés que cuenten de vos en el S.P.D.? El día que vos te mueras, ¿sí? ¿Vos qué querés que cuenten de vos? Había un macé, pero no lo voy a contar ahora. ¿Qué querés que cuenten de vos? Eso que querés que cuenten de vos, eso es lo que tenés que poner en el tilde, ahí tenés que poner la fuerza. Si vos querés que cuenten de vos cosas buenas, tenés que hacer cosas buenas para que tengan lo que contar. Entonces, ¿por qué contamos en el S.P.D. de los Jajamim? Se hace S.P.D. igual, porque nosotros tenemos que aprender de sus acciones, para copiar. Entonces, eso no lo hacemos por él, lo hacemos por nosotros. Pero aparte de eso, Rob Seymann escribió otra cosa más. Yo me acuerdo cuando falleció, se había hecho, se publicó lo que era el testamento. Increíble. Si él pidió que en la lápida, si en la matzeba, no se escriba nada. Ni que era rollo shiva, ni que era nada. Nada, nada. Al que va a fijarse, se cumplió al pie de la letra. ¿Sí? Dice, no dice ni Rob. Aarón, Yehuda, Leib, Shteiman, Ben, a Rob, no me acuerdo. A ver, creo que es mal papá. Nada más. Limpia, la matzeba limpia, no tiene nada, tiene solamente eso. En la fecha de fallecimiento, no lo más. Y pidió otra cosa más. Dijo que no quiere que lo llame ni Zadik, ni Yereshamaim. No digan que ya no soy un hombre justo y tampoco que lo llame Yereshamaim. Y pidió, por favor, que la gente no le ponga a los hijos el nombre de él. Dijo, ¿por qué? Porque no quiero avergonzarme del mundo venidero. Así escribió él, escribió con puño y letra, en la Tzabá. Entonces, Raúl Levinstein, cuando habla de eso, dijo, cuando él escuchó, en el momento de la despedida, escuchó esta Tzabá, dijo, ¿acaso no hay un límite para la Anabá? ¿No hay un tope? Si no hay un tope, decimos, basta, ¿cuánto? ¿Cuánta Anabá? Está en exceso. Entonces fue preguntándole a varios rapaños. Entonces, primero de todo, lo primero que preguntó, le preguntó a Raúl Silman, y a Raúl Silman le dijo, le dijo, no hay límite, en la humildad no hay límite. ¿Cómo dice el paso? Como dice la Mishná, Meod, Meod, Ebe, Yafel, Ruach. Mucho, mucho, dos veces, mucho, mucho, tenés que tener, sí, un perfil bajo. Muy bajo, el perfil muy bajo, no significa ser depresivo, no confundir. Si perfil bajo significa, no reclamar para uno, nada. Meod, Meod, y dice, todas las Middot, la persona tiene que tener un equilibrio, ¿sí? Si la persona es muy alegre por demás, pues ya se pasa para lo que sería frivolidad. Muy triste, no va, equilibrio. En todas las Middot, la persona tiene que buscar el equilibrio, excepto, ¿sí? En la Gaba y en la Anaba, en la soberbia y en la humildad. En eso, la persona tiene que ir a lo máximo, al extremo, en la única forma es ir al extremo. Eso es número uno. Dice, segundo, que Moshe Rabbenu, cuando dice, Moshe Rabbenu, Moshe Rabbenu es el hombre más humilde de la espalda de la tierra. Are, Moshe Rabbenu no sabía quién era Moshe Rabbenu. Papá, bajaste la Torah, vos entregaste la Torah. Borrego Alam habló con vos, Panim el Panim, ¿sí? Ni Bermare, ni Bermedidot, ni por una imagen, no es que lo vio por WhatsApp, lo vio, mamá, frente a frente cuando acabó Shurju, habló directamente con Borrego Alam. Entonces, ¿cómo puede ser que Moshe Rabbenu no se mande a la parte? Créetela un poquito, papá. ¿Qué le va a decir? ¿Sabés quién soy yo? ¿Vos sabés quién soy yo? Yo, hablé con Borrego Alam. Dice, ¿por qué Moshe Rabbenu no tenía acá, abajo? Como Moshe Rabbenu dice, si yo subí al Yamai, yo subí al cielo, yo vi lo que pasa arriba. Cualquiera de ustedes, si hubiese subido, sería igual que yo. O sea, no es que yo subía especial por algo. Yo porque estuve arriba, y si vos estarías arriba, y otro estaría arriba, cuando baja, ¿cómo va a ser? Va a ser igual que yo. Es que eso es algo especial. Tuve la oportunidad de estar arriba, tuve la suerte, si hubiese sido la suerte de otro, y otro hubiese sido bueno. Aparte hay otra cosa más, como yo Rabbenu sabía de las herramientas que recibió. Porque una persona, vamos a hacer cuenta, ¿sí? Imagínense a una persona que se manda a la parte porque es lindo. ¿Vos te hiciste lindo? ¿Qué hiciste vos para ser lindo? Un muchacho, un muchacho para que no sepaste. Un muchacho, ¿sí? Fribe rubio, ojo celeste, facha total. ¿Vos te hiciste así? ¿Vos elegiste ser rubio, ojo celeste? Te tocó el cielo. ¿Qué te manda a la parte? Ahora, una persona dice, yo me mando a la parte porque tengo mucha plata. Ahí la podemos discutir un poquito porque él la hizo. Pero tampoco es así. Es lo que nosotros nos dan, del cielo nos dan. Una persona, por ejemplo, tiene una memoria que es prodigiosa. ¿Por qué te manda a la parte? ¿Que vos la hiciste? Te la dieron. O sea, cuando una persona recibe algo y lo recibió de regalo, significa que la deuda que tenés es más grande. Porque vos, si te dieron eso, para algo te lo dieron, no te lo dieron al Fadi. Si una persona la ponen en un banco, si le dan un montón de bienes para administrar, la responsabilidad es mucho más grande. ¿Por qué? Porque si llega a faltar algo me lo van a reclamar. A la persona le dan aptitudes. ¿Sí? Le dan un montón de herramientas. Cuanto más herramientas recibís, más están reclamando de vos. Entonces, no tenés que sentirte agrandado, sino por todo lo contrario, tenés que sentir la responsabilidad de poder aprovechar y utilizar todo lo que te dieron para algo útil, no para uso personal. Ustedes cuentan de que una vez pasó con Rabel Yashir. Rabel Yashir, cuando tenían 93 años, descubrieron que la arteria aorta la tenía más finita, ¿sí? Que Mamash, parecía como que la, la, ¿sí? Lo que cubre el ajo. Sí, muy finito. Estaban más resacrando el fallote. En cualquier momento podía reventar la aorta y se moría. Pero, ¿qué pasó? Había que operarlo. Pero operarlo teniendo 23 años. El que sabe, el Yashir, de chiquito, ¿sí? Los médicos decían que no iba a vivir mucho. Porque era una persona muy débil. Los hijos cuentan que ellos toda la vida se criaron creyendo que se iban a quedar huérfanos. Porque era una persona muy débil. Físicamente no tenía fuerza. A veces los médicos decían, pero deje, no, 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 no le hagas muchas cosas porque no va a vivir mucho, no le inviertan mucha plata, como decía. A los 93 años descubrieron que tenía este problema en la aorta y lo tenían que operar. Ningún médico quería hacerse a cargo. Nadie. Hasta que vino un médico norteamericano y dijo que él se puede hacer cargo, él cree que es factible operarlo, pero 30% de esperanza de vida. 70% que no va a vivir. 30% que se puede salvar. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a preguntar un gado de... ¿A quién le preguntamos? A Rabeliocho. mire, la situación es esta. Hay un médico que quiere hacer cargo de operar, pero da un 30% de que pueda llegar a vivir. ¿Qué hacemos? Tenía esa fe. Cuando escuchó que Rauch Teimann, que era más joven, dijo que él cree que hay que operarse, se operó. Y Baruch Hashem vivió 9 años más. Bueno, en Rabeliocho. Después de un tiempo vino a verlo, lo vino a visitar este... el médico. Este médico. Entonces el médico cuando lo vino a operar, le preguntó, le dijo, dígame una cosa, ¿puedo decir Beraja? Por usted. A la Jatra, Trae la demora. Como una persona ve un tzadik, un jajam de Israel, dice Beraja, Baruch Hashem, que lo que es un jajam de Jaolam, Jehalak, mi jajamato, leirea, que Baruch Hashem le compartió de su sabiduría a sus temerosos. Entonces, una persona ve un tzadik, sí, hombre, pero de talla bien grande, tenía que decir Beraja. Le preguntó, este médico, le preguntó a Rabeliocho, le dijo, ¿puedo ver Beraja por usted? Pero estaba ahí, un nieto que estaba ahí, dijo, no le pregunte cosas que no... nos pega. Le preguntó a Rabeliocho, ¿le puedo decir Beraja? ¿Qué va a decir? ¿Sí, Beraja? Entonces, le dijo, dejá que pregunte lo que quiera, porque yo a él le debo las gracias. Como yo le debo las gracias, tiene permiso de preguntar lo que quiera. Entonces, cuando escuchó que dijo que tiene permiso de preguntar lo que quiera, le dijo, Rabeliocho, dígame una cosa, ¿cuántas veces usted terminó el jazz? ¿Cuántas veces terminó el Talmud completo? Entonces Rabeliocho, le dijo, le dijo, muchas veces más de lo que vos crees. No le dijo número. Dijo, pero muchas veces más de lo que vos crees. Entonces le dijo, bueno, ¿por qué decir Beraja? ¿No? Dijo, bueno, ¿puedes decir Beraja? Pero, es decir, Barujatayem, el Okadum, el Jolam, Shehalat, mi Jojmato, que compartió de su sabiduría. Leiré Abno, de sus temerosos, no. Eso no lo digas. Entonces, volvemos de vuelta a lo mismo. Dice, pero ¿cómo? Are, él no sabe que es un grande, él no sabe que es un jajam, que Mamash, toda la Torah tenía, temeroso de Beraja Valente, pero de punta a punta. ¿Cómo es posible? Entonces acá dijo una cosa que es importante, acá trae Rav Steiman, Rav Levinstein, dice una cosa que es importante. Dice, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes cuánto vivió Rav Eliosho? Vivió más de 102 años. Rav Steiman también pasó los 100 años. Ellos conocieron personajes como el Jajim, ¿sí? como Aujai Moiser, como Rav Melzer, Jajim, pero, y ellos en la comparación con los anteriores, ¿cómo se sienten? Nosotros, nosotros somos, nos somos importantes, esos de verdad son ellos, los de verdadero son ellos, nosotros no. ¿Por qué? Porque conocieron personas de verdad. Ahora, para nosotros, pero, que lo único que conocemos es esto, decimos, bueno, esto es lo máximo, pero ellos conocieron otro tipo de gente y dijo, ¿sabes por qué no se puede decir Yireab? Porque Yireab, por ejemplo, el Rab de Chivin, el Rab de Chivin, que era el Rab de Yishoachivin, en Yerushalayim, a él le puede decir Yireab, él es un hombre temeroso en serio. Nosotros no. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir así, que nosotros vemos las cosas, nosotros, para nosotros es un saddik, define nuestros ojos. ¿Qué significa define nuestros ojos? Para nosotros, ¿cuánto va a dar una avera? ¿Hacemos avera nosotros? Casi todo el tiempo. Uno cuenta la jornada, uno se siente en la mesa de Shabbat, ¿sí? Que es cuando tiene tiempo para hablar y habla. Y habla y habla por demás. Y habla de la gente, y habla de este, y habla del otro, habla del Rab, habla del Knif, de esto, de los amigos, del trabajo, de los comerciantes, de los compañeros, de la familia, habla, habla, habla. ¿Cuánto vale un avera para nosotros? ¿Sí? La verdad, tenemos mucho un concepto muy, muy importante. Nosotros podemos determinar quién es saddik. Si vos no sabés lo que es una avera, vos podés decir quién es un saddik, quién no es un saddik. No tenés ni idea. Para cuando un jajam, ¿sí? Grande como ellos, de repente ven que una persona, vamos a ver, hizo un pecado, por más chiquito que sea, para ellos, se cayó el mundo abajo. Moshörab Benu mismo, ¿sí? Moshörab Benu no sabía quién era Moshörab Benu, pero él sabe que él pecó. ¿Qué pecó? Golpeó la piedra cuando acabó el juego y le dijo otra cosa. Entonces, Moshörab Benu sentía que tenía abierto el infierno abajo de él. Me estoy cayendo en el infierno. Para nosotros, ¿qué dice Moshörab Benu? Dale, ayer. Flojaron un poco. Estaba medio estricto, últimamente. ¿Sí? Porque para nosotros, no enguñamos las cosas. Ahora, quien tiene conocimiento real de lo que significa y el que conoció porque vio desde arriba las cosas, cómo se mueve, entonces decís, yo soy temeroso, no, papá, yo estoy muy lejos de eso. ¿Y eso por qué marca? ¿Por qué lo decimos? Porque eso nos da un ejemplo para nosotros. Nosotros muchas veces, no es para desmerecer, pero a veces hacemos una mitzvá y ya estamos esperando que nos vengan, que nos suban al caballo y que nos digan, cada caja y hacer y que nos festejen, que nos feliciten. Papá, así tendría que ser todo el tiempo. Y le hiciste una vez. Una persona subió una vez al Sefer Torazos, y yo soy pera, habo tenu, cinco mil pesos. Mirá, a los costados, me está esperando que la gente lo aplaude. Mamá, no está mal. Pero tampoco es que eso, no se va a Maradona, no es que le hiciste a los ingleses, te falta tomar mucha sopa más todavía. Pero para nosotros, las mitzvot, tú, tú tienes una dimensión gigantesca y estamos esperando que nos feliciten. Y cuando hacemos una avera, no dice nada. Sí, ya no dice nada. Y con respecto a lo que tiene que ver con Anabá, ayer le di un macé de Hamen Sion Abayabul. Cuando falleció, Hamen Sion Abayabul, yo tuve ese juz de estar en la Levaya. No tuve ese juz de conocerlo. Pero sí tuvimos ese juz de acompañarlo. Era un, era tamuz, era verano en Israel. Un calor, pero mamá, era de, para descomponerse. Un calor muy fuerte. Había gente que se desmayaba, inclusive. En Yerushalay, muy fuerte ese calor. Y Hamo Abadía habló. Rabo Abadía y Yosef habló de ese día. Rabo Abadía y Yosef contó una historia personal con él. Dijo, nosotros éramos vecinos. No menciono, Rabo Abadía eran vecinos. Ellos eran compañeros de chiquito. Cuando estaban juntos en la Yishivá, caminaban más de 40 minutos desde la casa hasta la Yishivá por el Yosef para estudiar con el Rabo de la Tide. Y en el camino ellos estudiaban toda la Gemara de Memoria con Raji, Tosafot y Mearsha. A la ida y a la vuelta. Todo el tiempo así estudiaban. Para no perder el tiempo del viaje. Caminando. Entonces dice que después cuando se casaron fueron vecinos. En una época eran vecinos del mismo edificio. Y una vez al hijo de Rabo Abadía arrabió a Abraham en el colegio. Parece que uno le tiró con una piedra le rompió los anteojos y le hizo un tajo. Le lastimó. Ahí estaban jugando. El chico vino a la casa sangrentado. ¿Quién lo encontró en la puerta? Lo encontró Jamensiot. El vecino. Cuando lo vio así que estaba lastimado dijo, vení, vení, vamos al médico. Digo, ¿por qué? Porque sabía que Jamensiot estaba estudiando para que el compañero no interrumpa. Lo llevó al hospital. Esperó el turno. ¿Sí? Y lo atendieron. Lo cosieron. Y cuando ya terminaron todo, ya se habían hecho Shabbat. Entonces tuvo que volver caminando con el nene. Y en la casa lo estaban esperando. Ahora, ¿quién no se había enterado de todo esto? Jamensiot no sabía. Cuando de repente entra a la casa el nene y de repente dice, ¿qué es eso acá? ¿Qué pasó? No, porque se lastimó el otro. Jamensiot lo llevó. Dije, ¿por qué lo llevaste? Dijo, Jam, vos estás estudiando. Dijo Raúl Badía y el sefe del monte de la legalidad. Dijo, ¿y qué? Jamensiot no estudiaba. Él no estudiaba. Él estudiaba lo mismo que yo. Pero el que creyó que la Torah mía valía más que la Torah de él. Entonces, por eso dijo, si alguien tiene que anular, preferir que anule yo en el nene. Dijo, esto es una persona que tiene humildad. Que vea a otros Jamensiot no vale más grande que yo. Yo no soy nadie que soy. Nosotros normalmente estamos esperando todo el tiempo que nos respetan. Llegamos a alguien que nos den el lugar, que nos traigan un libro, que nos saluden. Dicen, no, 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 es un escándalo. Dicen, no, 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 es un escándalo. Dicen, no, no, es un escándalo. es un escándalo. Dicen, no, 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 felicita, es un escándalo. Y la persona que tiene a Anabá, la persona que tiene humildad, es el primero que se beneficia. Así como Moyarra Benu. Moyarra Benu, ¿qué hizo? Dicen, yo no voy a escribir esto en la tora. ¿Cómo voy a escribir? Que yo, ayer me llamó a mí por teléfono. Yo voy a mandar el WhatsApp, dice, mirá, ¿sabes qué? Me saco una foto, captura de llamada. Tengo llamada, me llamó a Rafa Raji. Me llamó por teléfono. Eh, mirá, miren todos. Yo voy a decir que Boré Balán me llamó a mí por teléfono. No puedo. Agarró, escribió menos. Me sobró tinta, que hizo con la tinta. Se limpió. De eso vino que a cabo un jugo le pagó. Que Kikaran Orpanar tenía un brillo especial. Constantemente la gente está buscando la aceptación y la felicitación de los demás. Yo no digo que no hace bien. Porque es lindo que una persona cuando hace algo bueno lo felicita. Porque eso estimula. Pero no tenemos que hacer por eso. No tenemos que hacer por eso. Y no creérsela porque nosotros hacemos algo y ya creemos que ya tocamos el cielo con las manos. El problema no es que te den, el problema es que te lo creas. Ese es el problema más grande. No hay más grave que creerse el personaje. Una persona a veces está. A veces una persona es rabo. Y lo nombran y lo felicitan y lo sientan adelante porque es rabo. Mañana, créame, si yo me quedo sin trabajo. El mismo que vino hoy y me puso adelante mañana ni me... ¿Por qué? Porque es el puesto lo que le dan respeto. No era persona. Sinceramente es así. Había una vez, como te hace mucho, había un DVD que era intendente de una ciudad en Israel. Y este hombre, Barucayem, trabajaba en el puesto de intendente y bien, la ciudad estaba bien. Entonces, cuando llegaba la votación de vuelta para elegir intendente, él creía que como estaba bien Barucayem y le estaba haciendo buen trabajo, la gente le iba a votar. Entonces, un poco como que subestimó las elecciones. y cuando se hizo las elecciones, perdió. Y bueno, tuvo que dejar el cargo. Pasados unos días, después que dejó el cargo, de repente, va a buscar, se levanta a la mañana a buscar el coche de la cochera, se robó el coche. Llamó por teléfono al comisario. Le dijo, mire, comisario, escúcheme, me robaron el coche. No sé, está bien. Y llamó a la comisaría. ¿Cómo la comisaría? ¿Me robaron el coche? Le dijo, disculpe, usted robaron el coche. Llamó a la comisaría. Le dijo, pero, echame, yo se llamaba a vos. Pero antes eras el intendente. No somos el intendente. Si usted tiene un problema, tiene que ir a la comisaría a la denuncia, como cualquier ciudadano. Dijo, ahí se dio cuenta que hasta ahora todo lo que él tenía no era por él. Era por lo que él representaba. Mañana no lo representás más. No somos más nadie. Nosotros muchas veces, uno se la cree, no, ¿sabes qué? Mirá, porque vino el gerente de la Coca-Cola y el tipo lo sienta de adelante. Mañana no somos más el gerente de la Coca-Cola y ni te dan el saludo, querido. Nada más que uno, ¿qué pasa? Se cree el personaje porque a mí yo hasta ahora venía y me daban honor. Esto significa que yo me lo merezco. No te lo mereces. Déjese la chapa que tenés acá. Si vos tenés la chapita acá que le dice, sos gerente, te van a dar bolillas. No, no. Entonces, no te mandes la parte. No te la creas. Cuando la persona se la cree, después lo reclama. Y cuando lo reclama, la gente menos se lo quiere dar porque se siente ofendido y dice, mirá, esta historia está pidiendo. Y la persona empieza a vivir una pesadilla porque empieza a sentir que él necesita que lo respeten y todo lo que le dan no es suficiente y lo sufre y a medida que va pasando cada día y día más. Esto es una persona que se termina enfermando. Entonces, me dice, no mereces que te den nada y todo lo que te den, decís gracias. Si vos vas a verlo de esa manera, yo no merezco nada y todo lo que me den, sí, es plus. Hazako Baruch, vos vas a ser feliz. Inclusive vas a disfrutar de esos poquitos que te dieron si no lo vas a reclamar y si la persona puede vivir mejor. La persona hoy en día exige todo el tiempo o cosas. Si la persona exige, nunca, sí, es suficiente. Baruch, no hay que bailar. Amén, amén.